Parece que alguien se ha salvado Una decisión acertada Esta vez ¿O sea el contra de eso ya os ha salvado? ¿O sea los ha salvado y los ha salvado y los ha salvado y los ha salvado y los ha salvado Básicamente si Vale, ahí de acuerdo, ahí va la pista A ver En fin No todo sea como pareja Toma, lingotazo No tendría que haber dicho Aquí un segundo clic ha guardado Está en el flip ahora Es yo julio El primero a morir Ahí va Ahí va ¿Qué es eso? No lo sé 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 ¡Vamos! ¡No te pares! Hola, buenas tardes. Soy Flifliflí. Somos chicas. Yo le voy a... ¡Ah! Esperemos, esperemos. ¿Qué has cogido? ¿Has o qué? ¿Me has tirado? No sé. Es que eres muy curioso. Eres como un gatito. ¿Qué es? Vaya. No vayas a tirar, que te empuja. Por aquí. ¿Sí? ¿A qué le meto? ¡Geniales! Ah, pues sí, sí. Me empuja, empuja. Vaya. Vaya. ¿Qué hace? Una vez. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Epa! ¿Nos ha encerrado? No, se ha caído. ¡Ay! ¡Ay! Aquí pueden pasar cosas, ¿eh? Cuidado. Puede pasar todo lo que tú quieras, bebé. Me ha puesto malote. ¿Tijerita? ¿Qué tal, coño? ¡Qué cuidado! Joder. A mí me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué hay cosas aquí? A ver. No, no. Para atrás. No, por aquí. Por aquí. Por aquí. No, porque hay una cosa aquí en la cama. ¿Esto qué es? Miller. Pijama. Estoy siguiendo al chico este, ¿eh? ¿Qué pasa de este? Uy, uy, uy. Voy para allá. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Una ratita. Ah, bueno. ¿Esto qué es? Estoy siguiendo al almentrú oeste. ¿Hay algo por ahí o qué? Papeles. Un papel es aquí. Internal memorandum. ¿Esto no es de vigilancia? Ve. Una nota. Venga, va. ¿Dónde está tu hermano, tío? No lo sé. Curioso. ¿Dónde está aquí, no? La gente no entenderá eso. Ya. Y es que de Minecraft. Sí. El recopilatorio. Semanal. El mío se sube mañana. Viernes. A las 4. Y el mío mañana. Viernes. A las 20.30. No voy a ver, macho. ¿Ah? Ah, vale. A las 20.30, vale. Vale. ¿Por el manchu? ¿Por un barco? ¿Tiene que tener alguna relación con el barco? Estamos cerca de las coordenadas. Mmm. ¿Y? ¿No podemos quedarnos aquí? Necesitamos entrar. ¿Pienes algo? ¿Por qué? Conras, fuera por aquí. Que esperemosle. Sí, conras. Eeeeh. Bueno, espero que sepa cómo llegar a las nuevas coordenadas. Es el estado del dios. Y a uno de los mazones sacando algo del barco. La tapa del distribuidor. Pon el motor en marcha. Si no, el motor en marcha no solo flota. Hay que recuperarla. Mientras esos tíos buscan el oro manchu o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba, hay que aprovechar y buscar la forma de largar más. ¿Puede? Es verdad, es verdad, cabrón. He invitado a vivir que quizá estuvieras trabajando en los baños con ellos o algo. Me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que... Sí. Te lo traduzco. Dije que lo sé. Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar las disculpas. Uy. Guay. Mira el cuadro este, que tendrás una remolición de esos. Si no, mire yo qué pasa. Esto qué es. Hay un perrito. Pero no hace nada. S, S. Una carta. Uy. Me he escapado. Otra, otra, otra vez. Aquí dice. Es una carta de caballero. Bueno. Muy guay. El cuadro este que se ve ahí. ¿Un perrito? Sí. Pues el mío, la gato. Me enfoca para abajo el mío. Uy, he encontrado algo. Uy, uy, uy. Fíjate de cartas y mira esto. Uy, mira. Un agujero. Oiga aquí. Hombre, vico. ¿Por qué lo ha parecido? Fíjate de cartas y mira. 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 No. Está por ahí. Lo voy a bajar. No. Lo voy a bajar. 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 Muy interesante. Mozo. ¿Qué hace, mozo? ¿Qué pinta tiene? No puedo abrirlo. Ven aquí. Voy. Mozo A. Ven para acá. Lo voy a bajar. No puedo abrirlo. Se me acaba la batalla de mando. Espera. Te pasa. ¿Nos vamos a pasar entero o...? No, nos jugamos a la mitad y luego guardamos el juego ¿No? No, me refiero a la mierda y polla ¿Y si nos vamos a pasar hoy todo o no? Ah, no sé Como quiera bebé No sé, llevamos ya dos horas, ¿no?, de juego A continuar No sé dónde se guarda Tampoco, ojo que empieza a dar Vale ¡Claro! Ah, ahora voy a andar Vale, de acuerdo Fliss, lo haces tú Vaya, me ha tocado Eh, distraer, venga, lo voy a distraer Vale, ay Oh, yo, yo, yo Hola Ole Ya está Así me gusta Pues déjanos salirte una puta vez Mira esta, déjales, hombre La pobre esta, tío Se corta la pierna, se come la mesa Hay que tener ojo porque al final nos la cargamos, eh Eh, esconderse No sé Chan, chan Uy ¿Qué haces? ¿Te he cocao tú o me he cocao yo? Tú Vaya, vaya, por lo menos Bueno Venga Hala A tomar por culo ¡Halo, moza! Jajajaja Jajaja Jajaja Hemos perdido otro No, de momento solo soy al primero, ¿no? No sé Ahora él es Alex Pensaba que era eso de reaccionar pronto, ¿sabes? Sí, es igualito Una barra o un botón Hay que pulsar Yo no sé, lo nervios, tío Pues te estás hablando justamente de eso Y yo no quiero hacerle nada malo Espérate, espérate ¿Tú quién soy? Alex Ah Ahí ¿Qué haces? He pensado más yo, tío Cuidado son que era el tío ¿Verdad? Sí Dos, uno Estoy en la carpeta Ah, cosas Muy bien ¿Por qué está prohibida? ¿Por qué está prohibida? ¿Por qué? No ¿Pero está tu hermano, tío? No sé Voy a seguir investigando por aquí Yo por aquí ¿Esto qué? ¿Esto es sopa o piedras? Sopa Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¡Hostia! Puta caza, esos cojones Me ha asustado te asustaron Ah, Treeance ¡Uy, uy, 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 uy! No puedo ir ya Toda la vuelta Tranqui No me asustes, eh, cabrón Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no No me he contado un secreto No, 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 no sé dónde estoy ahora Vale, vale, sí, sí, sí ¿Tiraste por la derecha? Un libro Vamos, por la izquierda desde él Pustío, rector Pustío, rector no hay nada Pustío, puestío, puestío, puestío ¡Ale! 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 ¿Qué le pasa, bebé? Nada ¿Hola? ¡Ale! 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 ¡Mira el hueso ese de aquí! ¿Puedes poder jugar el hueso? ¿Qué crees? No sé No sé Pues es la cabeza de algo, ¿no? No sé, eso no lo he visto Ah ¿Para qué sé? Ya lo sueltas Ya sé ¿No te has asustado, tío? ¿El hueso es el pequeño? Me ha acop... Me ha... Me ha acoplat, tío Me ha acoplat, tío Ah, pues no Yo he visto esto de leer como que no leo, ¿sabes? O sea, que... Mira, ahora como pereza Toma, el libro con ti No, hay mucha gracia Ya te lo leo yo Yo también cuento, mami A ver... ¿Este arena? A ver... Veamos Así por encima ¡Talata! El capitán ha secuestrado La priva para todo el puto viaje, pone Ja, 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 ja... No hay na' como tan sombrio para darse cuenta de lo callao que es este barco Madre mía, ¿no? y hoy esto es una medición de esas allá me da encontrar un cristal el chico se le faltó un ojo no tiene nada más ya no no para que hemos venido o no? no para que no no ahora pero sigamos Juliabel voy 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 que pasa niño uy luz uy escondete escondote ahora se me ha dicho no esto que lo veo el niño el que? el que ha dejado? lo que funciona el barco? no se me ha recordado un cilindro eso pero no se que es pero esto esto la si me gusta con attitude ay ay Tú que nerviosa Un euro, un euro Dos, dos euros Y te letle Ay Hola, buenas tardes A ver, coge el Es delible Un bicho Uy Uy La flea Ay, ay, ay Tocque Cargando Yes Hola ratita Revegan es Fliss ¿Y tú quién eres? Me estoy siguiendo ¿No eres tú? Ah no, claro Pues yo estoy siguiendo a esta ¿A dónde le sales? Hola Hola ¿A dónde vamos, joder? Ahí vamos Estamos saliendo de aquí ¿A dónde me lleva el de la process? A un euro No sabes ni lo que haces Solo sigues tus órdenes ¿Verdad? No sé 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 Estoy yendo por aquí Ahora vamos por aquí Para el alabazo Para el alabazo No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Verdad? No sé ¿Verdad? No sé ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Por qué estás hablando? Uy, con ruido Sustos no, por favor, sustos no, sustos no Eh, eh, no le había encontrado el secreto No me asustes, vale ¿Qué pasao? Nada, nada No te quiero spoiler ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¿Y qué quieres, que vaya yo para allá? No me jodas Oh, oh Sustos no, por favor Buf, aquí igual al susto en breve también Joder Uy, qué bono ¡Ay, qué joder puta! Joder, tío Por el momento Joder, ya lo verás A ver A ver A ver si puedo salir de la puerta No sale de la puerta Y cuando voy tiene que ir a más sitios ya Porque igual te voy a ir yo al otro lado para que te salga la secuencia o algo de eso Ah, para abrirme Es posible No, para que ni mal, ¿no? No No Uy, 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 uy Vale, bueno, es para aquí Ostia Esto que suena a mi Ostia Está abrida Uy, uy, uy Más raitos, ¿eh? Buenas tardes Un poco los otros, ¿eh? Estos viven de venir Uy Bueno Oh, oh Cuidado, alumno No rollo ahora, ¿eh? No rollo ahora, ¿eh? Más rayo Más rayo ¿Vivo? ¿Ves el barco, no ahora? No, no No, yo estoy yendo con el sitio con coches Estoy viendo al hermano, ahora Pero no te he dicho nada más Es para que te quejes tranquilo Sí, sí, te veo Muy bien Te bajo Uy, uy, uy ¡Hostia! Vaya Bueno Acá ahora Ahora que continúa ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy Hostia, tío, qué susto Ya no me gusta el juego este Ya ¿Eso qué es ahora? Vamos a quitarlo a mujer Ya estoy viendo Ya estoy viendo fantasmas No sé por dónde voy Estoy tirando al azar ¿Esto vale para algo o qué? No Hostia, controles No viene nada, ¿no? Uh, 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 uh Uy Uy Se acuerde de aquí ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Están cerrados, tío! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, niño? ¡Agnale el brazo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Y esto? No, no. No está nada bien. ¡Oye! ¡Oye! ¿Eso se abre? Sí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Ahí está el interior Esto me suena, ¿eh? Ah, bueno Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¡Hostias! Joder Madre mía ¿Y te hablo otra vez? ¿Qué pasa? A ver ¡Uy, joder! Tío, que hay espíritus aquí, tío No me gusta No me gusta Me ven como sustos Encima va a tener que abrir la puerta Venga, pa, abrirlas Venga, campeón No hay nada Solo hay mierda ahí Madre mía Oye, oye, oye ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Ajá Bueno, me tengo que relajar Muy bien Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh ¡Paranca! ¿Qué es lo que hace? Bueno, juego, ¿eh? Júgatela, júgatela ¡Uy! Me libra por los pelos Vaya Espérate, espérate, espérate Hay más cosas Al cuadro este Ha sido una pulmonición de esas Es que gracias a todos que no vamos a poner a tirar Yo estoy tirando recto Tú todo, tío, solo papi Esto ves X Final de futuro Aúnete ahora A ver Aquí, ¿qué va a haber? Repreneme Ah Y el suelo es de sangre Guay Una maravilla esto Allá vamos Está agrado Y ahora siempre otra vez ¿Qué? ¿Puedo salir? Hola Todo bien Perdón ¿Puedo salir? Ah A ver, Yuria, ¿dónde estáis? ¿Esta ha quedado loca o qué? ¿Qué pasa? ¡Qué guay! ¿Qué pasa si es inactible esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira, loro! Pero estás acompañado al menos, ¿no? Yo voy solo. Estoy con Fliss. Yo estoy con... Vlad. A ver cómo es otro sitio ahora. Estoy creyendo. Hmm. ¿Esto se ve ahora o no? Vaya. Pues no. ¿Y esto? ¡Bajar! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Oy, ay, ay! Muchos gritos por ahí, ¿eh? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Estás cerrado! ¡Ah, ok, ok! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, va a caer! ¡Madre mía... ¡Qué tensa un...! ¡Eh! ¡Eh, ve ahí! Voy a salir adelante. A ver. Se puede ver lo mismo. No, baja, chiquitín. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Bazao! Bueno, hola, me está liando el pollito Ahí va, que se cae todo, tú Se ha caído ¡Ay! ¿Qué es este? ¡Hola, hola! Uy, 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 uy No me jodas No me jodas ¿Pero tú no eres Brad? Sí, soy Brad ¿Y este quién es? ¿Qué? Pues no soy yo, eh, no soy yo ¡Me quiere atacar! ¡Ay! ¿Y esto ha venido un zombi? O sea, que eres tú, el que te estoy pegando ¡Claro! Pues te voy a matar, lo siento, amigo No, 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 no puedo permitir eso Ah, bueno, vale ¡Ay, que hay otro más! ¡Uy, otro! ¡Qué guay! Ah, yo no veo nada Solo esto, eso ¿Dónde sube cachorro? O sea, que creo que en realidad estamos todos muertos O sea, que creo que en realidad estamos todos muertos Claro, es horrible Ahora no es Julia O sea ¡Uy! Te vas a ir detrás, eh Sí ¿Qué hace? ¡Vaya! ¡Travieso, eh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, guay! ¡Cuaco! ¿Qué le pasa a mí? Nos ha quedado ¿Otra vez de aquí, tío? ¡Uh! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Estoy flipando! ¡Vaya! ¡Coño! ¡Era muy lento, eso! ¡No me da tiempo! ¡Julia! ¡Vamos por ti! ¡Gran sueño! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Están repes! ¡Ay! ¡Vamos, coño! ¡Maríte, maríte! ¿Te estás ahogando? ¡Yo sí! ¡Pues no! ¡Es un zombi! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡De hecho, eres tú! ¿Eh? O sea, solo me doy iguales, sí ¿Cómo que se me doy iguales? ¡Sí, sí! ¡Que yo soy yo! ¡Y hay un zombi! ¡Que no soy un zombi! ¡A mí no me parece un zombi! ¡Ah! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Pero yo sí veo un zombi! ¡Me ha dicho que no lo haga! ¡Pues lo dejo a vivo! Pensaría que sería otro de los nuestros! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no está! ¿Ha oído? Leo Vaya Eh, no eres tú Es igual Que no Mira, a todos los zombies diferentes ¿Tiene quién es? Yo no veo a zombies, tío Tiene bigotillo Aquí viene ¿Y tú qué ves? Pues luego, si no eres tú, es muy parecido Una coño, con zombies Pero que a mí no me parecen zombies Que ya, que ya Que tú estás viendo de tu personaje Claro ¿Qué es? Es tú No Es tu cuerpo Pero no eres tú Ay, estaba acertado, cuadrado Bien, menos mal Cuadrado Círculo Ole Siempre a la derecha, eh Eh Pues saltar Venga, a la derecha Sí Qué ángulo Vale, al botón Madre mía Estoy poniendo nervioso Ahora Oye, un palo Oye, un palo Me voy a enfrentar a él Te voy a recordar como un héroe Vale Y Cazca Ahora Vamos, nena Corre, corre, corre Corre Que se ha acabado Que la corre tú Hostia Corre, corre Cuadrado Ay ¿Todo qué es? Vale, dale con la cabeza Toma Toma por culo Ahora puede ser el Charlie este Ya te digo No, el Charlie era del principio Gelipollas El El Conrad No Eso Uy ¿Solo que eres tú? Hostia Brother Tú no eres aquí, ¿no? No 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 falta nadie, ¿no? Los E4 Y el Conrad Conrad Pero estará por ahí Suena aparecer al final ahora A recogerlos Que como en euros Con la cerveza Bien ¿Estáis bien? Sí, estamos de puta madre Sí Sí, aquí estamos Sí, sí Estáis muy bien ahí Yo dormiré Lo más tranquilo Vengo Arten Sí Gracias.